Muchas gracias por acordarse de nosotros y visibilizar nuestro lamentable grupo. Sí, es bastante difícil. Es bastante difícil porque yo siempre dije que me encantaría que estuviera mi hija en mi lugar en este momento. Pero bueno, es difícil y es doloroso y mientras más grande me parece que es peor porque lamentablemente los chicos son chicos y te discriminan y bueno, te dicen cosas que te lastiman mal. O sea, uno grande lo acepta, pero los pequeños a su modo, pero bueno, es muy difícil pero lo tratamos de sobrellevar con la escuela, con los compañeros, las seños, son muy buenas. Gracias a Dios, a Ámbar todavía no le toca ese lamentable hecho, espero que no le toque pero tenemos en el grupo madres con abuelas mamás, les digo yo, que sí, que a los chicos, viste, sí, tu papá mató a tu mamá y entonces eso duele mucho. Es más, llegó a tener una crisis de nervios uno de los pequeños del grupo, pero bueno, lo tratamos, la abuela mamá lo trata de sobrellevar bien como puede pero sí, es muy difícil, es muy difícil. ¿Recordaron, Leila, cuántos años tiene actualmente su hija? ¿En qué etapa se encuentra escolar? Y bueno, ¿cómo es ese día a día ahora con el primer día de clases? Bueno, no estar justamente una figura tan importante para ella. Ámbar acaba de cumplir ocho años, va a comenzar su tercer grado, no tiene ganas, pero bueno, no sé, ahí estamos, estoy permanente, trato de estar lo más pendiente en ella y yo veo que ella de mí también, así que nos acompañamos mutuamente. ¡Gracias!